Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de ProfesorDien. Bueno, recordad, en nuestra página web tenemos cientos de ejercicios resueltos para probar matemáticas física y química. Y recordad, si os acordáis, darle al botoncillo de me gusta, si os gusta el vídeo, por supuesto, porque para mí es un gran apoyo. Vale, bueno, entonces estamos haciendo la segunda parte de este ejercicio. El enlace estará ahí, la primera parte, que realmente es la más importante porque es donde hemos hecho el planteamiento del problema. Hemos sacado las dos ecuaciones que están aquí en negro, con la ley de conservación de la energía mecánica o la ley de conservación de la energía. Y del principio de acción y reacción de Newton, hemos sacado las dos ecuaciones. Y ahora en este vídeo solo vamos a meternos con la matemática. El anterior vídeo fue física y este es matemática, es la resolución de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas no lineales. Bueno, ya lo resolveremos, que es fácil dicho. Vale, entonces, bueno, lo dicho. Bueno, entonces vamos a ir con ello. Estas dos ecuaciones o este sistema de ecuaciones que está ahí en negro, lo planteamos, vuelvo a repetir en el vídeo anterior, así que oye, ve el vídeo anterior que no había visto, si no, se va a volverlo. Bueno, entonces tenemos, habíamos dicho que tenemos m, que es 10.000, que diga, 10.000 por v sub 0 al cuadrado, y v sub 0 es 0,5. 0,5 al cuadrado es igual a k sub 1, que vale 400, por x sub 1 al cuadrado, más k sub 2, que son, no son 400. 500, aquí una rata, k sub 2 son 500, vale, sí, ahí un copi pega que hice y se me fue el numerador, son 500, más 500, x sub 2 al cuadrado. Bien, entonces tenemos, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos dos incógnitas, pues vamos a la siguiente ecuación. La siguiente ecuación, k sub 1 es 400 por x sub 1, y entonces igual a k sub 2, que vale 500, vale, perdonad por el error, 500, x sub 2. Entonces vamos a dejar, yo que se va a despejar de aquí, x sub 1, que sería 500 partido 400, x sub 2, y 500, pues los ceros se me van, bueno, o tiramos de calculadora, y eso implica que x sub 1 es igual a 5 cuartos de x sub 2, o lo que es lo mismo, 1,25 x sub 2. Bien, entonces vamos aquí, a la ecuación de arriba, y donde pone x sub 1, nosotros que vamos a poner, 1,25 x sub 2. Entonces haríamos, voy a hacer ya esta operación, 10.000 por 0,5 al cuadrado me da 2.500, igual a 400, por 1,25 x sub 2, y todo ello elevado al cuadrado, más 500 x sub 2 al cuadrado, voy a hacer esto despacito, porque aquí la gente comete un error. Aquí hay algo entre paréntesis, una multiplicación, mejor que un algo, hay que ser específicos, elevado al cuadrado, luego vamos a tener que elevar el 1,25 al cuadrado, y la x sub 2 también, no se os olvide, esto es muy común, olvidarnos del 1,25, y eso sí que es una desgracia de A. Bien, entonces tenemos 2.500 igual a 400 por 1,25 al cuadrado, a mí me da 625, que rápido calculo, 500 x sub 2 al cuadrado, y entonces 2.500 es igual a 670.125 x sub 2 al cuadrado, y eso implica que x sub 2 es igual a raíz cuadrada de 2.500 partido 1.125. ¿Sí? Y que eso mi calculadora dice que vale 1,49 metros. Voy a ponerlo bien grande, que es la solución y es lo más importante, estoy rateando ahí el huequillo, ¿vale? Entonces ya tenemos que x sub 2, ¿sí? Da 1,49. ¿Sí? Bien, ¿lo habéis entendido? Bueno, esto es matemática pura y dura. Y ahora nosotros, ¿qué tenemos que calcular? Tenemos que calcular x sub 1, ¿sí? Pero x sub 1 sabemos que es 1,25 por x sub 2, que ya lo habíamos despejado aquí. Y luego lo que tenemos que hacer es multiplicar 1,25 por x sub 2, que es 1,49. Y la calculadora me dice que son 1,86 metros. Bueno, pues eso es la solución a nuestro problema. Que lo voy a poner aquí en azul, bien en grande. Ahí voy a poner solución. Porque luego veis el final del vídeo, ¿eh? Lo habéis hecho vosotros en casa. Veis el final del vídeo y decís, uy, me ha dado lo mismo. Perfecto. Bueno, así me gusta. Bien, y 1,49, que no se me olvidan las unidades, ¿eh? Siempre toda solución tiene que llevar las unidades correspondientes. ¿Eh? No quiero desgraciarlo. Bueno, vale, bien, ¿lo habéis entendido? Sí, bueno, este vídeo realmente solo eran operaciones. El interesante, el que tenéis que entender, sobre todo, entender es el planteamiento del vídeo anterior. Entonces si no entendéis a la primera, ¿eh? A la segunda, ¿vale? Y bueno, y perdonad lo del 500 y no hay más. Venga, pues nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!